El otro día me apareció este vídeo del protip que nadie sabe hacer, 99,9% imposible Yo obviamente una vez que lo vi me quedé con la boca abierta y no dudé en intentarlo por mi propia cuenta Fijaos como salta en el tobogán en super slide, rebota después y se queda en esa zona de ahí En ese obstáculo subido haciendo un baile, literalmente es muy improbable que nos salga Pero me metí en una escuadra con mis compas, con mis panas en super slide para intentarlo Y el objetivo era subirnos ahí arriba, justamente donde estáis viendo, en ese palito de ahí verde Y hice un montón de intentos, me tiré horas y horas intentándolo y me quedaba muy pero que muy cerca Y justo llegó el momento bueno, mis amigos también lo intentaron Pero antes de ver como me sale este truco, te reto a que elijas entre estas dos skins de aquí abajo Y te tocarán en tu próxima ruleta, pero para que te toquen tienes que hacer lo que pone debajo de ellas Y fijaos chavales que aquí casi me sale y ahora llega el intento bueno en el que consigo subirme encima durante unos segundos ¡Adiós!